Lo que empezó como un sueño se convirtió en un reto, luego un proyecto. Y ahora es una realidad. Los bolivianos consolidamos la integración energética con el país hermano de Argentina. Qué orgullo saber que los niveles de cobertura eléctrica en Bolivia se elevan cada día más. Que se fortalece el sistema eléctrico y se trabaja para la generación de energía limpia. Y ahora exportamos energía eléctrica para que miles de hogares argentinos tengan luz con un sello de calidad que se viste de rojo, amarillo y verde. ¡Lo logramos! Nuestro país genera y transporta energía eléctrica de exportación. El trabajo no se detiene y ¡vamos por más!